Bueno, realmente un beneficio total para los vecinos. Hemos intervenido por administración, o sea, con equipos municipales, con agente municipal, con materiales que estuvimos comprando, con la ayuda en todo el parque automotor para dejar en condiciones y poder salir a pavimentar. Hemos terminado seis cuadras de la avenida Saavedra. Hay una decisión firme del intendente de todas las obras que cuando nosotros asumimos, se encontraban paralizadas, de tratar de terminarla y dar un beneficio hacia los vecinos. Esta no solo era una obra de pavimentación normal de un barrio, sino también era una conectividad a un puente que estaba ya construido y forman parte de las 23 obras que encontramos nosotros cuando asumimos en la municipalidad que estaban paralizadas por uno o por otro motivo, falta de pago, de redeterminación, o fuera del plazo de obra. Y bueno, tratamos de terminarla porque es un beneficio al vecino. Esta obra no solo es la pavimentación de seis cuadras, es una conectividad al puente del Ayacucho, la cual no se encuentra con conectividad porque había otra obra también que estaba a cargo de hacer esta pavimentación, pero estaba neutralizada o paralizada. La decisión firme del intendente es terminar esto, terminar con la conectividad, dar respuesta directa al vecino y hacer todo por administración y lo que no podamos hacer por administración, porque por administración es mucho más barato que hacerlo por contrato, porque ya tenemos las máquinas, tenemos la obra, la mano de obra, lo que no podamos hacerlo, hacerlo por contrato. Nosotros hoy en día tenemos 70 frentes de obra abiertos, hemos heredado toda la red vial colapsada, con baches por todos lados, con la sectoría bombardeada de la ciudad, ahora se está trabajando también en las calles que no están pavimentadas, enripeándolas y hemos largado este plan también de pavimentación, la avenida Sabreda ya le tocó, ayer estuvimos también pavimentando en la zona sur, en el barrio San Ignacio, que es también corredor de colectivo, estuvimos pavimentando también por administración en la calle Campo Quijano, que también eran dos cuadras que estaban abandonadas, que se había hecho en paquete estructural, y era una calle que estaba acabada 60 centímetros, y no se la podía transitar, bueno, la municipalidad, también con esta decisión de lo peor que nos puede pasar, no terminar una obra, así que para eso estamos trabajando fuertemente en las obras que estaban paralizadas, y en nuestro plan de obra de pavimentación. Gracias. 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 Gracias.